Yo quiero que el señor Alvise me comente la siguiente noticia, dice García Castellón considera violación de los derechos humanos el brutal ataque de tsunami a un policía pero quiero que me comente todavía más esta noticia, la siguiente Dice García Castellón tumba la amnistía con la foto de un policía herido el 1 de octubre y directamente con marlasca amigos, con marlasca en esa foto, vamos a ver la foto, a ver si no la pone Ahora nos podemos poner la foto, pero es increíble marlasca que estuvo en policías que han estado a punto de morir y claro, el señor García Castellón dicen que ahora está directamente manipulando la justicia cuando lo único que está haciendo es cumplir con la ley y decir, los jueces son los que deciden lo que es terrorismo bueno, malo o regular, no el señor Bolaños, ni la chiqui ni puente Conozco personalmente además a García Castellón porque fue el juez de la Audiencia Nacional con el que tuve que declarar por revelación de secretos oficiales de Estado hace relativamente poco hace menos de tres meses, precisamente por los audios que publicamos ¿Qué secretos reveló usted? Pues bueno, los secretos que supuestamente afirmaba el exsecretario de Estado de Seguridad durante la segunda legislatura, el señor Paco González, durante la segunda legislatura de Mariano Rajoy era básicamente hacer públicos, supuestamente, pues las intimideces de su teléfono móvil y sus whatsapps privados que afinemos yo hackeé y que demostraban el uso ilegal e ilegítimo de fondos reservados del Estado, algo absolutamente normal en la España cainita de los últimos 30 años pero que claro, cuando tenemos pruebas fehacientes y filtramos a la opinión pública pues digamos que hay mucho alboroto y es curioso porque García Castellón Ahí tenemos la foto directamente Ese es el policía que por casi matan Pero bueno, ya mataron también, o sea, cuando cortaron autopistas en Cataluña Murió, es correcto Pero bueno, ese muerto es un muerto de los buenos y de los malos Es decir, como murió en una autopista, lo tenemos que considerar algo que no es terrorismo ¿Ese asesinato era respetuoso con los derechos humanos o no? Es que claro, hemos llegado a un punto, a un nivel de debate tan atroz y tan burlesco que no sé cómo podemos tomarnos en serio a esta gente